Hola amigos, tengan todos muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, o buenas madrugadas, no sé si quieren ver el video Este día, como pueden ver, estoy solo, me tocó hacer mi video personal, entonces yo quería, bueno quiero más o menos, más bien dicho Llevarlo a una, como a un tour o algo así, digamos, entonces acompáñenme a verlo ahorita Acompáñenme a la aventura que vamos ahorita con el camarógrafo que es Racumén allí, entonces salud, nos vemos más ratito ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 no creo que allí como se pongan eso para ir a zarandear pero no creo que sea una portería por eso te digo no hombre yo te digo así como nosotros hacíamos que íbamos a jugar así a las orillas de los ríos que hacíamos una meta grande para ir a jugar a los campeones o algo así está abundando hay años que uno viene y así está montado yo creo que aquí en naranjo tienen una directiva que vienen a limpiar o que más creo que vienen las cosas si porque una vez que vinimos aquí ya estaba bueno agruya mami aquí bien cabal se pueden hacerlo tener bien cabal el espacio para hacer los arcos que vos querés está pegada a eso ah el tiernito falleció creo yo que esa es cuántos sabres queridos han quedado que fueron llavos si hombre no es que se desequilibre uno por allá llegando al cruce si es de la dirección ajá bueno dale dale así como así como andas ahorita la camisa de esa que andas te ve así viéndote así normal te ve bien original con la cachucha lo vieras aquí como se te ve encendida la en la cámara por el color y la cámara si si porque te vas a ropa que andas toda vieja te ve como aquí también tampoco no tampoco a ver esta no es vergüenza ayer la compré ahí no usado y esta camisa de Isa a ver allá vas a salir ahí diciendo que esa camisa es mi yo aquel día yo chero la yo se le subió una foto de ella una foto donde estoy yo con ella no no yo culo allí con la con una camisa ahí en el final así baleteada y sale ahí esa chero y ahí me dice esa camisa es miya ay tía wey más que en público no te puedo decir por un mensaje nomás en público me caí en la cara de vergüenza esa camisa es miya es y ella me la había regalado y me la estaba cobrando ya no te digo no es que me la había regalado no es que yo se la había robado igual que unas camisas y unas calzonetas que tengo ahí en la casa si que me las te las he prestado el hielo han denojado conmigo porque no le porque no le he dado todavía una calzoneta que tengo que dos coras dio y yo no creo que la de y no me queda que me va a quedar ese gran gabán y ahorita por hacerlo sufrir porque porque él cuando tiene una cosa porque a mí me tiene dos calzonetas son del equipo pero me siguen para entrenar y no me las quiere dar y ella se lleva a entrenar yo creo que ya tuve que ahí sale un refrán así como las cosas que dije ahí sale lo que digamos que dice digamos dijera el dicho como que si un amigo no te ha robado alguna camisa en la gajeta no es tu amigo el juez tiene una camisa media yo a mí me tiene dos camisas yo no sé si de mascherano yo creo que le quité yo mascherano una vez porque el me presto ya no se lo di de vuelta siempre toditos tienen alguna cosa del goto yo de mascherano tengo un par de zapatos que le robo ojalá que no va a ver este video creo que eche un teléfono y le quité a mascherano hasta en todos los en vivo que salió me lo cobraba y pues si eh es que si díate bueno juancito este video ya está llegando al tope al borde de la le demoles y no creo que se aburran aquí los colegas no estoy terminando ya ah si ya casi termina yo de vos tengo las calzonetas del juez y no tengo nada yo el juez tiene una cachucha mía tiene un montón es ropero lo que tiene lleno en la casa la vez que tuve el accidente el juez quedo trabado en la maquina una ni no estrenando andaba la camisa yo y la diste? pues si para cubrirle la herida vergon chira me dijo ay cuando mañana la va la vala maria y la venias a traerme me dice me venias a visitar nunca la lavaron? a las 5 de la madrugada llegue pues yo he cobrado la camisa porque estaba nuevita pues eran 8 dólares que habia dado por la camisa y fue chero hasta le dije yo pues si fue le dije esta es leña hiervale pero te sirvió la camisa que te di le dije y no caí en directo hasta la vez ahí la anda puesta va y entonces ya este ya mucho aburrimos ya ajá entonces ya voy dejando el video hasta aquí le voy a poner estas flores ahí porque yo traje dos flores para que no se queden me quedan muy cortitos este entonces este este ha sido mi video espero que no les haya parecido aburrido si les pareció aburrido pues ni modo yo quería hacerlo así este que no saliera aburrido pero como no a todos les gusta lo mismo ajá entonces este y yo quería hacer esto y quería mostrarles un poco así como como en que sean las tumbas de los de los abuelos que fueron parte de nuestra familia todavía son parte de nuestra familia y este y gracias ayer por la gente que los apoya este y nada saludos bendiciones cuídense mucho bueno feliz día, tarde o noche dije bueno pues